Mándale, escucha Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dices Ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte y computito, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón a mí, tú vas llamándote Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, papá, mamá Tu, yo, mi corazón ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba